Todos salatamos de alegría cuando Kevin Feige confirmó que Charlie Cox volvería a interpretar a Daredevil en el futuro cercano del UCM. Marvel le estaba dando una segunda oportunidad a la Daredevil de Netflix, y quizás también a otros personajes de ese universo que creíamos perdido para siempre. Pero entonces la fiebre del hombre sin miedo bajó, y cuando nuestros corazones recuperaron su ritmo habitual, algunos se preguntaron si el UCM sería capaz de darle el tratamiento correcto a Daredevil. La serie de Netflix se caracterizó por ser completamente diferente a las demás producciones superheróicas de su momento, y su crudeza y nivel de violencia se aleja mucho de lo visto actualmente en el UCM. Algunos empezaron a temer que Daredevil siguiera los pasos de Thor. Las primeras dos películas del Dios de los Martillos fueron bastante serias, pero como no tuvieron el recibimiento esperado por Disney, el personaje sufrió un giro de 180 grados. Thor Ragnarok se convirtió en una comedia bastante divertida y disfrutable, pero que no tenía nada que ver con las dos películas anteriores del personaje, y aún menos con los cómics. Los fans de Thor decían que habían convertido a su Dios en un chiste, pero al público general le gustó esta nueva interpretación del personaje. Y sí, los rusos intentaron rescatar a Thor en Infinity War, pero el hijo de Odín no ha vuelto a ser el que era en 2011. Teniendo en cuenta que el tono de la serie de Daredevil de Netflix es incompatible con lo mostrado hasta ahora en el UCM, ¿Disney arruinará a Daredevil? ¿Cambiarán completamente al personaje para que se ajuste al canon del UCM? ¿O hay alguna forma de que conserven todo lo que nos gustaba de ese personaje, pero que aún así funcione en el universo cinematográfico de Marvel? Eso vamos a ver hoy. El principal problema de Daredevil de Netflix es que no se ajusta a la fórmula Marvel. Es una serie que tiene poco y nada de humor porque no rompe el tono oscuro y sombrío de cada episodio con un chiste que disuelva la tensión. Cada episodio se siente como una experiencia, porque vivir en Hell's Kitchen y seguir las aventuras de Daredevil no es necesariamente agradable. La serie se distancia de las producciones del UCM visualmente. Mientras que la mayor parte de películas y series de Marvel tienen exactamente el mismo estilo y son fácilmente digeribles para el gran público, Daredevil era diferente. La mayor parte de planos eran excesivamente oscuros para reflejar la decadencia de la ciudad y para ponernos en la piel del protagonista. Matt Murdock está ciego y por eso hay varias escenas en las que nos sentimos igual. Ni hablar de los planos secuencia, algo que está prácticamente prohibido en Marvel. Shang-Chi y Hawkeye empezaron a implementar este tipo de recursos, pero el resto de producciones de La Casa de las Ideas se limitan a plano, con tecaplano, chiste. Pero esa no es la mayor diferencia. Estas son diferencias de estilo. Le dan personalidad a la serie, sí, pero el mayor impedimento para que Daredevil forme parte del UCM es el nivel de violencia de su serie. La serie de Netflix tiene sangre, algo que en el UCM no se puede mostrar. Y las peleas son realmente impactantes. No es una serie para todo público como las que vemos en Disney+, sino que está apuntada a adolescentes y adultos jóvenes con estómago fuerte. Sí, es cierto que Eternals se animó a mostrar una escena de sexo, pero a estas alturas es imposible ver a Kingpin reventándole la cabeza a un mafioso en una serie de Disney+, porque es una plataforma para toda la familia. Ojo, eso no es lo mismo que para niños. Las producciones del UCM no son para niños, sino para todo el mundo. No son exclusivamente para menores de edad, sino que están pensadas para ser disfrutadas por niños, adolescentes y adultos. George Devil no está pensada de la misma forma. O sea que van a tener que cambiar al personaje, ¿no? No necesariamente. El George Devil de Netflix es incompatible con el UCM, sí, pero Disney sabe muy bien que la gente quiere ver una continuación de esa historia. O al menos que se conserve lo básico de la serie de Netflix. Disney quiere atraer a los fanáticos de esa serie. De lo contrario, no habrían contratado a los mismos actores. Si quisieran cambiar todo, hubiera sido más beneficioso para ellos evitar cualquier conexión con la serie. Bueno, pero ¿cómo van a ser entonces? Yo imagino una sola forma en que una futura serie o película de The Devil puede conservar el tono de la serie de Netflix, que es la producción no esté en Disney+. Pará, pará. ¿Qué? Al no ser una serie para toda la familia, George Devil no tiene lugar en Disney+. Me llamarás loco porque Disney vende la suscripción a su servicio de streaming gracias a Marvel y Star Wars, pero esta no es la única plataforma del estudio del ratón. Hace poco, Disney lanzó Star Plus, un servicio que se promociona por su oferta de deportes, pero que también cuenta con series y películas de Disney que son inadecuadas para un público infantil. Básicamente, todo lo que sea demasiado adulto para Disney+, va derechito a Star Plus. Esta plataforma ya cuenta con películas de superhéroes, como Deadpool o Logan, y una continuación de la Daredevil ante Netflix no desentonaría para nada con estas producciones. Ahora que Marvel ya ha dominado completamente el sector de para todo el mundo, de las películas de superhéroes, el siguiente paso es convertirse en el rey de cada nicho, de cada grupo que haya para explotar. Si las películas de Zack Snyder lograron conquistar a aquellos que buscaban una alternativa al UCM y ver películas más serias con mucha más personalidad, ¿cuánto tiempo pensás que le va a llevar a Disney conquistar también a ese público? Quizás no puedan utilizar a los mismos personajes, pero ya vimos con Eternals que no tienen miedo a experimentar y probar diferentes estilos. Justo con esa película les salió el tiro por la culata, pero Shang-Chi también es una película radicalmente diferente a las demás producciones del UCM. Es solo cuestión de tiempo para que Disney decida crear películas de Marvel dedicadas a un público más maduro. Películas que ya no sean para toda la familia y permitan contar otro tipo de historias. Sería el equivalente a la línea Black Label de los cómics de DC, que le da más libertad a los autores para que cuenten historias adultas. No necesariamente son ultraviolentas o incluyen montones de escenas de sexo, pero lidian con temas que van por fuera de la fórmula Marvel. Tengo todo un video explicando la fórmula Marvel punto por punto. Una propuesta como esta tendría sentido en Star Plus, y George Evil podría ser la mejor carta para vender el proyecto. Ya tienen público asegurado, porque no es una propiedad nueva, sino un personaje que tiene fanáticos, y lograrían conquistar a una parte del público que por ahora los mira con desconfianza, creyendo que convertirán al hombre sin miedo en un bromista. Yo estoy convencido de que esta nueva línea de Marvel, con un tono diferente al UCM actual, es el futuro. Disney lo va a llevar a cabo tarde o temprano, pero hay un par de problemas. A ver, las ventajas son obvias. La futura serie de The Devil podría conservar el tono y violencia que los fanáticos quieren ver, además de abrir las puertas a futuras producciones mucho más serias, similares a lo que vimos en Logan de la mano de Fox. Pero no todo puede ser bueno. Tanto Logan como la línea Black Label de DC funcionan fuera del canon. Toman elementos de otras historias, sí, pero las historias del canon de sus respectivas compañías hacen de cuenta como que nunca sucedieron. Para los X-Men de Fox, Logan no es canon, y para el canon de Batman, Caballero Blanco nunca ocurrió. Esto parece más una ventaja que un problema, ya que le daría más libertad a los guionistas para explorar a sus personajes sin tener que estar respondiendo ante los demás artistas porque no podían matar a un personaje que ellos iban a usar después. Pero esto también tiene un grave problema. Una de las claves del éxito del UCM es su universo compartido. Puede que haya algunos errores de continuidad, como que Tony Stark haga explotar todas sus armaduras en una película y luego vuelva a ser Iron Man como si nada, pero a grandes rasgos es un universo que funciona. Marvel ha logrado que la gente vaya a ver todas sus producciones porque forman parte de un universo compartido. Hay que ir a ver Capitana Marvel y Ant-Man and the Wasp. No porque tengamos un interés particular en esas películas, sino porque pueden ser importantes para Endgame. Con la propuesta que acabo de explicar, todo eso se iría directo al tacho, a la basura. Si la futura serie de Daredevil y proyectos similares no forman parte del canon, entonces no habría una sensación de obligación por verlos. Serían opcionales, y aunque puedan ser mejores que cualquier óptica producción del UCM, no generarían el mismo nivel de hype, porque no es lo que Marvel le ha estado vendiendo al público durante estos últimos 10 años. Hay una solución muy fácil, que Daredevil esté en Star Plus, pero que a la vez sea canon para el UCM. Y ahí hay un nuevo problema. Si Daredevil forma parte del UCM, va a tener contacto con ópticos personajes. Quizás no en su propia serie, pero seguramente vaya a cruzarse con Hawkeye o Spider-Man. Ojo de Halcón tiene una serie en Disney Plus, que es para toda la familia. Si ambos se cruzan, Daredevil va a estar rebajado con Soda para coincidir con el tono de Disney Plus. Van a tener que cambiar radicalmente al personaje para que no desentone. No sería la primera vez que hay un choque de estilos o ideas en el UCM, porque los rusos y John Watts han hecho cosas muy diferentes con el Spider-Man de Tom Holland. Pero en este caso creo que sería aún más radical, y el cambio de tono haría mucho más ruido. Y aunque yo creo que Disney va a lanzar esta línea más seria en un futuro, todavía es demasiado pronto. Para ver algo así en acción, tendríamos que esperar al final de esta fase. Una vez que Marvel ya haya explorado el multiverso, que aparezcan los Cuatro Fantásticos, Galactus y los X-Men, seguramente Disney decida empezar con esta línea seria para atraer a otro tipo de público. Pero estamos hablando de que faltan años para que eso suceda. Kevin Feige dijo que Charlie Cox será Daredevil, pero dudo que vayamos a ver al Hombre Sin Miedo con 60 años. Charlie Cox ya tiene 38, así que deberían apurarse. Pero como siempre, tengo una solución. Ya te suscribiste, ¿no? Nunca está de más preguntar. Como la línea seria de Marvel no puede ver la luz a corto plazo, porque Disney ya tiene un montón de proyectos en carpeta, tiene mucho más sentido ver a Daredevil en Disney+. Sé que dije que era incompatible, pero escúchame. A mediados de noviembre, Disney mostró varios vistazos a sus nuevas series. Una de ellas fue Moon Knight, y aunque el vistazo durara menos de un minuto, pudimos ver que la serie era oscura, que visualmente se distanciaba mucho de las demás series de Disney+, y que sería violenta. Al estar en esa plataforma, no va a ver chorros de sangre volando para todos lados. Pero Disney quiere ver qué tan lejos puede ir sin que una serie deje de ser considerada para toda la familia. Moon Knight verá la luz en 2022, y estoy seguro de que funcionará como un prototipo de Daredevil, como una prueba de lo que veremos del Hombre Sin Miedo en el futuro. No pretendo quitarle méritos a Moon Knight, un personaje muy interesante que puede protagonizar mi serie favorita de Disney+. Solo quiero decir que el tono de Caballero Luna puede ser muy similar a lo que veremos en el futuro de Daredevil. Una producción seria, con más personalidad que las demás series de la plataforma, pero que no es tan violenta como para ir directamente a Star Plus. Puede que para algunos esto sea una decepción, pero dudo que necesitemos ver niveles extremos de violencia para disfrutar una serie de Daredevil. De la misma forma en que Vincent D'Onofrio no necesitaba ser enorme como en los cómics para imponer respeto. Creo que con un buen guionista y un buen director, Daredevil puede brillar en Disney+, pero vamos a tener que esperar al estreno de Moon Knight para estar seguros. Esa serie va a ser el prototipo de Daredevil. Déjame en comentarios qué pensás que va a pasar con Daredevil en el UCM, suscríbete para ver más videos hablando de teorías locas, y nos vemos la próxima.